¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. ¿Sabéis qué voy a hacer hoy? Hoy voy a hacer No vayas al parque a las 3 de la mañana. Así que, seguidme. Si queréis saber qué pasa si vamos al parque a las 3 de la mañana, seguidme. Chicos, mirad qué oscuro está todo. Chicos, voy a encender la luz del mundo. Si escucháis los coches, es porque estamos en una zona al lado de la playa y obviamente que hay muchos coches. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos coches? Porque estamos en verano, ¿verdad? Claro, estamos en verano y ya todo el mundo va a la playa. Para las tantas de la noche. Chicos, ¿sabéis qué? Que en esta zona de aquí nos encontramos un erizo, un camaleón. Es súper guay, ¿eh? Y pobrecito, estaba aquí tirando. Aquí, como ya hemos cruzado, hay más luz. Entonces voy a apagar la linterna. No hay nadie en la calle, Paula. Normal que en madera en la calle a las 3 de la mañana, ¿verdad? Estamos pasando por el colegio de Paula porque vivimos justo al lado. Claro. Tengo ya muchas ganas de entrar. Bueno, chicos, ya estamos en el parque. Había pasado por ahí una polilla. ¿Una polilla era eso, Paula? Pues acabamos de llegar, hija. ¿Ya van a empezar a suceder cosas extrañas? No, no era una polilla. ¿Seguro? Seguro, porque la había visto. Ah, bueno. Es una polilla. ¿Qué estás haciendo? Cargando la linterna. Y ahora voy a encender la luz del móvil. Vale. Yo por ahora no veo nada. Mucha oscuridad, amigo. Yo no veo nada. Mira, ahí está el parque. Aquí. Casi no se ve. Oye, chicos, perdonadnos por la calidad del vídeo, pero ya sabéis, las cámaras por la noche son un poquito complicadas. Claro, porque como es de noche... Bueno, Paula, si querés jugar un poquito en el parque... Vale. Se caerá, Paula. ¿Qué? Se caerá, Paula. ¿Qué? Quitó la zapatilla. Un aplauso para Paula. Me he mojado todo el culo. Si te lo mueras. No, 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 no. Me he mojado todo el culo. Mamá, me estoy aburriendo un poco porque no vamos a investigar. Venga, vamos. Pues mami, yo todavía no veo nada por aquí. Pues no sé, será porque son las tres menos tres minutos. Mamá, ¿te imaginas que ahora nos aparece un hada? Paula, yo creo que me has hecho venir al parque para nada, porque eso que dicen tus amigos que en este parque a las tres de la mañana hay hadas, no creo que sea verdad, la verdad. Si no, ahora mismo el parque estaría lleno de niños buscando hadas. No. ¿Solamente estás tú? No, no. Porque yo te hago caso en todo, que no debería, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué te pasa, Paula? Que no encontramos nada. Nos vamos para casa. ¿Y por qué no seguimos buscando? Bueno, mamá, me voy a tumbar aquí un ratito. Si vas a algo, me llames, ¿vale? Vale. No te vayas a dormir, ¿eh? No. Cinco minutos después. ¿Quién eres? Acabas de cumplir mi deseo. Siempre he querido ver un hada. Me encantaría convertirme en uno de vosotros. ¿Cómo dices? ¿Un beso? Bueno. Paula, 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 despierta que te has quedado dormida. Paula, Paula. Mamá, ¿sabes qué? He visto un hada. ¿Un hada dónde, Paula, en tus sueños? ¿En mis sueños? Claro, si te has quedado dormida ahí en el banco. Pero si no, había un hada y me había convertido en un hada. Mira, mira mis... ¿Qué alas? A ver, date la vuelta. No tienes nada de alas, ¿eh? Anda, vámonos para casa, que es muy tarde. A lo mejor se ha desecho el hechizo. ¿Qué hechizo? El hechizo. El hechizo. ¿Qué hechizo? Porque el hada me besó y me convirtió en un hada. ¿Qué? ¿Un hada te besó, Paula? ¿De verdad? Sí. Anda, anda. Venga, vamos. Pero que es verdad. Vale, lo que tú digas. Ahora son las tres y media de la mañana. Tú lo que tienes es un sueño. Vamos, anda. ¡Aula! ¡Aula! ¡Aula, descreta que te has quedado con la mañana! ¡Aula! 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 Venga, arriba. Vamos. Estaba soñando. Pues venga, que hoy es el día que vamos a grabar el vídeo de No vayas al parque a las tres de la mañana. ¿En serio? Sí, ¿por qué? Nada, nada. Vamos a grabar No vayas al parque a las tres de la mañana. ¡Aula! No vayas al parque a las tres de la mañana. ¡Aula! ¡Aula!